Sí, en el plano personal bien, en internet también, güey, digo, desde tu capítulo, que la neta le fue bien, cabrón, que estábamos comentando ayer de qué puta, como que siento que dejamos la vara muy alta para hacer el primer capítulo y como que a lo mejor nos gastamos los mejores temas, güey. La maldita expectativa. No, yo creo que fue un, le llamaría un intercambio de seguidores y te lo agradezco. Qué chido que tocas ese tema con eso. Me gusta empezar agradeciéndote porque un chorro de gente hasta la fecha, hasta de hecho ayer, o sea, ayer todavía me escribe gente diciéndome que no me conocía y que gracias a ti me conoció y que, pues, le gusta mi contenido o algún cumplido y eso es bien valioso para mí, siempre lo he dicho. Yo estoy en constante retroalimentación con la audiencia y de hecho también con los comentarios que veo en el podcast que tuvimos. Tienes una audiencia muy exigente, muy analítica, muy crítica para bien e incluso la retroalimentación negativa me sirve y, pues, hay quien incluso con la positiva se podría ir, ¿no? Pero a mí también hasta tus seguidores tienen una forma de decir las cosas como muletillas, llámese temas en los que haces, cometes un error o algo, está bien chido, bien chido. Sí, aquí te haces algo muy seguido y te lo hacen. Yo soy un amigo, güey, ya tengo mis memes de intrínseco de dicotomía y ya tengo mis palabras que ya... Pero está bien, cabrón, como cada quien se fija en una cosa distinta y después resuena con los likes que tiene el comentario de que, ah, yo también lo noté o algo así. Entonces, pues, en ese sentido me pone nervioso ya conocer que tu audiencia se fija hasta lo que traes en la muela, cabrón. Pero, pero nada, todo chido. Tú, tú todo en orden y te preguntaba, todo chido. Todo en orden, güey, digo, el podcast... Te veo con cosas y con creativo, güey, en chinga, cabrón. Sí, los dos podcasts han crecido mucho desde la vez pasada y ya el proceso que tengo ya está un poco mucho, o sea, ya está bastante más eficientizado. Ya tengo gente que me ayuda, entonces ya, ya, ya estoy más libre, güey. Y aquí también yo te veo acá con botoncitos. Yo cuando vine, me recuerdo que teníamos que ponerle pausa, ¿no? Sí, teníamos este, creo que tenía el control y le picaba o no, o me paraba a ponerle pausa. Sí, 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 algo pasaba, pero ahora ya automatizaste eso. Y no teníamos los bracitos, güey. Aquí estamos en constante crecimiento, güey. No, está colmar el espacio desde que llegas porque afuera es una puerta que dice creativo y es así como... Sí, eso tampoco estaba, güey. La neta da la sensación así como el porche de Steve Jobs o algo así, güey. Ya es que ya no es un podcast, es una experiencia, güey. ¡Ah, neta! Es como en el Starbucks. O sea, ya desde que llegas ya es de que, ah, creativo y como que te mentalizas. Pues lo dirás de broma y la neta... No, no es de broma. Desde cómo te contactas, tienes así un... como un sigilo, no sé cómo decirle... No eres así como el tradicional que te invita a un podcast. De pronto te apareces acá, pues cállate de nuevo y la madre... Tenía un... no te contesté una historia porque te contesté así, ¿cuándo amamos otro? Sí, fue que yo jalo, jalo, el chingón, porque sé que también andas para arriba o para abajo con todo este pedo. Y ahora que me decías, pues piensa en temas, pues no chingues, Jacobo y tú ya se los acabaron todos, güey. Pero, güey, pero... Está muy chingón de lo que llegan a platicar en cosas. A ti no te iba a pasar que tú también, pues estás bastante tiempo al aire que empiezas a repetir temas, pero... Pero está... o sea, creo que es... Y esto lo vi en una entrevista... Hay un güey que sigo que siempre menciona que se llama Chell Sonnen, que es un peleador del UFC, güey. Y el vato ahorita es un peleador retirado, que para mí el momento más triste de la historia del deporte fue cuando ese vato peleó contra Anderson Silva. O sea, lloró, güey. Sí, sí, sí. Y cuando el vato se retiró también lloré, güey. El brasileño, ¿no? Anderson Silva es brasileño, este güey es un estadounidense. Y el vato como que ahorita tiene un canal de YouTube en donde le da consejos a los peleadores que ahorita están vigentes. Que van empezando. Entonces, es como si le estuviera dando una charla de un veterano a un novato y ese es el video, güey. Entonces, el güey una vez le dio como que una charla a un vato, no me acuerdo qué peleador, y se me hizo muy valioso. El güey dice que es muy soberbio pensar que toda la gente te sigue el paso de todas tus entrevistas. Entonces, los peleadores creen que porque ya dijeron algo en una entrevista, todo el mundo debe estar enterado. Cuando no, güey, cuando debe repetir tu discurso, porque eso es lo que hace que estés en el... O sea, estás todo el tiempo mostrándole a la gente tus mejores balas. Ya te sigo. Y en televisión, la máxima es repítelo hasta que sea una verdad. O sea, por ejemplo, tú no puedes esperar tener un nivel de influencia en el que si pones un apodo, cuando tenía las noches del fútbol, mis productores me decían, es que pon un apodo. Así es como te vas a dar cuenta si lo que haces tiene impacto sobre la gente que te ve. Pero no funciona en un solo programa. Hay que estar, como dicen, cacareando el huevo. Y en ese sentido, sí voy muy de acuerdo con eso de que tienes que explayar lo que traes dentro. Incluso a veces hacemos conciencia, no me vas a dejar mentir, cuando estamos en un grupo platicando, haces así el cuento de, no está este, no está este, ya le había contado este, entonces aquí sí puedo decir esto. O sea, está medio maquiavélico, pero yo sí lo hago. De que, ok, puedo decir este dato que tal vez me dijeron acá y no me voy a ver así. Está medio, así funcionan, creo yo, en ocasiones las relaciones sociales. Tú tienes que jugar tus mejores cartas de acuerdo al escenario en el que te estás desenvolviendo. Es mera opinión, pero sí puedes extraer cosas de acá para contarlas acá y viceversa. Y eso creo que funciona mucho. A fin de cuentas, lo platicamos el podcast pasado. O sea, dime 10 ideas originales tuyas. O sea, tienes que estar diciendo en lo que crees y lo que traes y pues qué tan variado va a ser de una plática a otra. Sí, y te tienes que volver. Digo, la idea es como que te vuelves este personaje que como sienta tú las bases de los temas que dominas y con base a la respuesta de la otra persona ya empieza a hacer una conversación. Es como el ajedrez, güey. El ajedrez es parte de los openings que ya son estándar y luego ya el middle game empieza a variar, güey. Aparte, lo que obtienes cuando dices tú supuestamente la misma información o el mismo dato, lo que obtienes de vuelta no es lo mismo porque se lo está diciendo alguien más. La resonancia cambia. O sea, y creo que ahí es donde nos vamos formando o la personalidad o la vamos desmenuzando, diseccionando hasta en verdad conocernos bien cabrón. O sea, cuenta tanto lo que traes hasta que te preguntes si deberías traerlo. Sí. Yo ese es un ejercicio que hago constantemente por lo mismo a lo que me dedico, que recibo mucha retroalimentación negativa de por qué eres así, no debería ser así, es que cómo puedes llegar a decir eso. Y a veces si me hago un examen de conciencia decir, madres, güey, no estaré yo mal. Y después me hago mis puñetos mentales y digo, no, no hay pedo, güey, no estás haciendo ningún daño. Si tu objetivo es entretener. Sí, creo que también tienes que como que tener muy en claro qué objetivo quieres. Sí, esos son los peligros también de dedicarse a eso. Y me imagino te puede, no que te suceda, pero eres susceptible a, porque la retroalimentación que tienes es mucha o muy elevada.